...formal ya dentro de la comisión con el referente al caso del arco minero. Uno de los, quizás de los temas más emblemáticos que se ha discutido a lo largo de todo este año por lo que ha sido la violación sistemática de los derechos humanos en la zona, pero donde también el gobierno de manera desmedida, abrupta, ha venido haciendo uso indebido de los minerales existentes en la zona, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de que se conozca ante la luz pública qué sucede allí, cómo se está llevando a cabo algún tipo de contratación o convenio con otras empresas o inclusive con otras naciones y queremos nosotros conocer para esto.